Vamos a ver la continuidad de funciones En este caso tenemos tres condiciones La primera que es para que una función sea continua Es que existe el límite cuando x tiende a c Que sería el punto donde se presenta la continuidad O se quiere probar la continuidad Entonces existe el límite cuando x tiende a c De la función f de x Esta sería la primera condición La segunda condición nos dice que existe F de c Cuando c pertenece al dominio de f Es decir, a donde f va de a a b Y la tercera condición Nos dice que el límite cuando x tiende a c De f de x debe ser igual a f de c Bueno, se deben de cumplir estas tres condiciones Para que la función que estamos probando Sea continua Si no se cumple alguna de ellas Entonces la función va a ser discontinua Continua en un punto c Bien, entonces vamos a Vamos a ver aquí un ejemplo Sencillo Digamos que tenemos Tenemos esta función Que sería f de x x igual a x cuadrada Menos 4 Sobre x menos 2 Bueno, queremos ver la continuidad En el punto x igual a 2 Entonces, si nosotros Tratamos de encontrar el límite Cuando x tiende a 2 De esta función Entonces lo que tenemos que hacer Es sustituir Y tendríamos que es 2 al cuadrado menos 4 Sobre 2 menos 2 Entonces aquí nos vamos a encontrar Con este tipo De indeterminación Por lo tanto Podríamos decir que Bueno, no existe El límite Que entonces aquí Hay una discontinuidad En esta función Vemos que exactamente Esto en este punto Es discontinuo Pero si Trabajamos un poquito La función Entonces tendríamos Que el límite Cuando x tiende a 2 De esta función Podemos trabajar El numerador Entonces este nos quedaría x más 2 Por x menos 2 Sobre x menos 2 Entonces este y este Se eliminan Y nos va a quedar Límite Cuando x tiende a 2 De x más 2 Pues va a ser igual a 2 Más 2 igual a 4 En este caso Si existe El límite Tenemos que El número 2 Es parte Del intervalo Donde aparentemente Está la La discontinuidad Y por lo tanto También pertenece Al dominio EF Entonces se cumple Este Se cumple Este Y haciendo el cálculo Vimos que se cumple Este Entonces ahora Podemos escribir Esta función Aquí tendríamos que haber dicho Que siempre y cuando X Sea distinto A 2 Pero ahora Ya podemos escribir Esta función De otra forma Para quitarle Esa discontinuidad Entonces pondríamos que Es continua En todo el dominio De F Que podríamos decir Que son todos Los números reales Bien Entonces Aquí Ya pusimos Escribimos La función En forma continua Cuando acá Tenía La discontinuidad En x Igual A 2